Nos fuimos pa' arriba Tiramos el piojo y yo era el más rodido en la familia Vivíamos en la casa de mi tía Juré a mi madre, cómprale una casa y cámbiale la vida Y no son mentiras Hoy entreno la liga y a mi güerita todo lo que pide Me gasto de vida y mil todos los días Que perro me cambió la pinche vida Me pongo un polvo pa' andar bien pila En mi pecho un zanjo de abría y una nueva espacada Como el cara cortada No me confío de nadie Porque son bien lacras Y apúntele, apúntele Puro Corrido 602 a la verga Su compa Edgardo Sangre de maldito Demonio dormido Se despierta si la cagan conmigo Si me traiciono yo si le doy piso En este jale hay que ser bien fino Esos que critican Cállense los hijos Ni me conocen pa' andarme juzgando Yo soy el morro que vino de abajo Me vale madre si yo no les caigo Me pongo un polvo pa' andar bien pila En mi pecho un zanjo de abría y una nueva espacada Como el cara cortada No me confío de nadie Porque son bien lacras